Están previstas que se abran el 4 de enero y que estén abiertas hasta el 31. Es un plazo muy corto, con lo cual el empresario tiene que estar ya preparado y tener toda la documentación lista para nada más que llegar y tener que rellenar la memoria y lo poco que, bueno, algunas cosas que Marina les va a ayudar a rellenar y poder solicitarla en este periodo de tiempo. Es lo que nosotros queremos a través de esta reunión, ¿no? Decirle al empresario qué es lo que la normativa pide y que estén preparados para, cuando esté abierta la subvención, poder pedirla. Una de las cosas que yo un poco les explicaré al empresario, porque Marina, que es técnico de la UTE, va a explicar todo el funcionamiento, o sea, qué conceptos están dentro de la subvención, qué se puede pedir, qué está dentro, qué está fuera, de todas las actividades que quieran hacer las empresas, porque normalmente aquí se subvencionan proyectos de inversión. Entonces, ¿qué inversiones se pueden financiar, qué inversiones no? Y entonces yo, desde la Cámara de Comercio, pues voy a explicar un poquito los requisitos que hay, sobre todo en materia de registro de turismo. Todas las empresas de turismo tienen que estar inscritas en un registro que tiene la Junta de Andalucía y es necesario, como requisito previo para pedir las subvenciones, que estén inscritas. Normalmente las empresas turísticas están ya inscritas como porque para funcionar es necesaria esta inscripción. Lo que, como esta reunión también está abierta a personas que quieran iniciar un negocio en materia turística, para estas personas concretamente, que son los emprendedores, es para los que nosotros vamos a explicar las características previas, como sería en este caso el registro de la empresa en el registro de turismo de la Junta de Andalucía. La charla informativa, abierta a todo el empresariado, es mañana miércoles 16 de diciembre en la sede local de La Once, a partir de las 11 horas de la mañana. Conocemos ahora otras noticias relevantes de este 15 de diciembre, pero de forma resumida. En este mes de diciembre también es tiempo de cultos a titulares de las distintas hermandades y cofradías de la ciudad. Es el caso, así, de la Virgen de la Esperanza, cuyo colectivo dedicará los días 16, 17 y 18 de diciembre en su honor. Las misas comenzarán a las 7 y media de la tarde en San Mateo, sede canónica de esta imagen, y será el párroco Juan José Marina quien oficiará los referidos cultos. Juan José Marina es párroco de la Iglesia Algecireña de San José y es tarifeño de origen. El miércoles día 16 de diciembre la misa estará dedicada a los más jóvenes de la cofradía y a los costaleros de las dos titulares, los de la Virgen y los del Cristo del Medinaceli. Además, esta jornada será especial porque se contará también con la interpretación del grupo musical Aires Nuevo. Las reclamaciones por escritos planteadas por la OMI y referidas al mes de noviembre pasado han sido un total de 44. Ha sido el sector de la telefonía con un total de 19 denuncias el más demandado por los consumidores a lo largo del pasado mes de noviembre. Le sigue de cerca Endesa con un total de 15 denuncias. El sector de la banca, el de los seguros, las agencias de viaje, el centro de salud, el instituto veterinario, Arquisa, FRS y el SAE son otro de los organismos y las instituciones objetivos de estas reclamaciones. En lo que se refiere a las consultas verbales, el interés de los consumidores se ha medido en un total de 134 consultas verbales. Igualmente, la facturación de la energía eléctrica, la de los teléfonos y los seguros son los sectores que plantearon más dudas a los referidos consumidores frente a las oficinas municipales de gestión. La jovencísima Gisela Pulido no deja de cosechar éxitos y el municipio marroquí de Sahuira ha sido ahora su nuevo escenario. Allí se ha hecho con el sexto título mundial de kaisurf y con tan solo 15 años ha superado en puntos a sus dos rivales directas, la noruega y la deportista estadounidense. En las jornadas de ayer, la joven deportista tarifeña volvía a proclamarse campeona del mundo en estilo libre. Gisela Pulido conseguía ganar la primera manga de la última prueba del Mundial de la KPWT que se disputa en Sahuira, en Marruecos. Es así como la deportista alcanza los 2.067 puntos que la sitúan matemáticamente en el primer puesto del Mundial. Con este título conquistado en Marruecos, Gisela Pulido suma ya seis victorias mundiales, convirtiéndose en toda una referencia para el kaisurf, especialmente para el femenino. Los que siguieron de cerca su actuación declaran que la joven desplegó su mejor repertorio de trucos para hacerse con la victoria y asegurar así su presencia en la final. Ahora, cuando está a punto de cumplir los 15 años, en la biografía de Gisela Pulido se pueden recontar ya los títulos conseguidos en el 2004, cuando contaba con nueve años, y la victoria de los Mundiales de Años como el 2005 y el 2006 con la KPWT. También los dos siguientes y finalmente los campeonatos ganados en el 2007 y en el 2008 con la KPRA. El Club de Natación de Tarifa vuelve a liderar la categoría Máster Andaluza. El nadador Juan Manuel Salazar se ha hecho con las medallas de oro en 200 espalda y estilo. Es también subcampeón en las categorías de 400 estilo y 100 espalda. Tarifa lució así en el palmarés del séptimo abierto andaluz celebrado en Almería. Es Juan Manuel Salazar del Club de Natación de Tarifa y desde el pasado domingo nuevo campeón de Andalucía por partida doble. Este joven de 32 años, natural de Salamanca y residente desde hace años en Tarifa, se ha hecho con la mejor marca en la modalidad de 200 metros espalda con un registro de 2 minutos 24 segundos y 14 centésimas. Y ha destacado entre los cerca de 300 nadadores inscritos. Juan Manuel Salazar es también campeón de Andalucía, Máster en los 200 metros estilo y subcampeón en los 100 metros espalda y los 400 estilos. En definitiva, se ha traído para el club tarifeño cuatro medallas, dos de oro y dos de plata, que dan nuevo aliento a la categoría Máster. Estoy contento de tener la oportunidad de poder nadar aquí, de estar en el Club de Natación de Tarifa y la verdad que estos dos últimos años estamos teniendo buenos resultados y bueno, pues esperamos seguir así. No, la verdad que en el centro de espalda los nadadores hay edades comprendidas desde los 20 hasta los más mayores que lleguen y la verdad que he nadado bien la prueba y he hecho buena marca. La verdad que es una buena marca y a nivel nacional también está bien. ¿Para ti a mente, no? Sí, es una marca, estará a lo mejor entre las tres o cuatro mejores marcas de España, así que es buena marca. Lo que busca siempre es seguir haciendo deporte, que es una cosa que sana tanto a nivel físico como a nivel también mental. Y sobre todo mi objetivo es seguir nadando muchos años. Y también con estos, pues si consigues campeonatos, pues que se conozca un poco más la natación aquí en Tarifa, animar a la gente que siga practicando este deporte, que es muy bueno para todo, digamos, para todas las partes del organismo. Y sobre todo, pues tener esta cultura de deporte que es buena para seguir mi vida en realidad. En competición desde los ocho años, Salazar ha pasado por distintos clubes nacionales y andaluces. Coincidiendo con su residencia en Tarifa, desde hace dos años se integra junto a Antonio Gil y Fernando Díaz, una categoría máster que no para de dar satisfacciones al club local. He nadado desde muy pequeñito, desde los ocho años, y bueno, pues vas nadando y vas, digamos, a unos niveles y ya pues cuando llegué aquí quería seguir nadando. Aquí vine por razones de trabajo y la verdad que había un club máster aquí en Tarifa, pues hablé con Inma, con la entrenadora, vimos si podíamos compatibilizarlo un poco con el trabajo. Y la verdad que estamos funcionando muy bien y pues esos dos años estamos aquí trabajando bastante bien con ella. Es un pueblo pequeño y hay que ver dentro del pueblo que es las condiciones que hay. A nivel de club, obviamente nos gustaría tener más espacio, porque tenemos poco, tenemos muy pocas calles y muy poco tiempo para entrenar. Pero bueno, sabes que sirvan estas cosas para que nos den más calles y podamos tener más tiempo, porque no solo gente como yo, sino que el club tiene sobre todo muchos niños pequeños que tienen muchas cualidades. Entonces, si se incentivan estas cualidades, favoreciéndoles, pues eso, un poquito de apoyo de las instituciones, pues sería fantástico, porque podrían salir nadadores de Tarifa muy buenos. Pero las buenas noticias de la natación local no llegan solo de la categoría máster. También los alevines e infantiles del club, en pleno campeonato andaluz de invierno, han arrancado la competición con muchas expectativas. Pendientes de mejorar marcas personales en la próxima jornada prevista en Algeciras, la pasada, celebrada en los barrios, ya les ha deparado buenas posiciones. Es el caso del primer puesto conseguido por Carlos Aranda Suárez, de la categoría Benjamín, en los 200 metros libre y en los 100 espalda. También José Sanabria López, con tercer y mejor crono en 100 espalda y quinto en los 200 libre. Los Benjamines cuentan igualmente con el potencial de Antonio Chicano Moreno, tercero en los 100 libre y Silvia Aranda Suárez, quinta en la misma modalidad.